También se presentó ayer, que va a competir justamente en la misma línea, es Omar Demarchi, que es el intendente de Luján de Cuyo. Aún no definió quién va a ser su vice, pero hay muchas posibilidades de que sea una mujer para hablar de esto, de lo que es la equidad de género. Nuestra fórmula va a intentar ser comprensiva y contenedora de todos los matices y de la provincia en general. ¿Podría significar una mujer? Es posible, es posible. Todavía falta tiempo, no hay que apurarse, pero seguramente sea eso. Puede ser una mujer, casi seguro que sea una mujer, pero puede que no, aunque creo que sí. Hay muchísimas mujeres y muchas mendocinas y mendocinos en condiciones también de ponerle un soplo de aire fresco a la política y en eso estamos pensando.